hola mis amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal video sb en esta oportunidad nos hemos trasladado al municipio de la guadalupe en san giel así que amigos lo dejamos con el vídeo esperamos que lo disfruten no olviden comentar no olviden suscribirse disfruten el vídeo y 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